Pues mi querida Toñita, pues te diste un tiempecito para venir a esta gran boda de Violeta y Raúl. Sí, tuvimos ensayos hasta las cinco y media, casi seis. Entonces de allá andamos chamagosos, pero perfumados. Había que estar aquí presente. Pues obviamente cada vez que nos toca verte, mi querida Toñita, algo traes. ¿Qué te pasó? Me caí el domingo, pero afortunadamente para mí, la misma vuelta que se dio Mane, que no puso brazo, yo sí metí mano, así. Entonces, por eso traigo lastimado, traigo tendonitis, traigo esguince grado 1 y traigo todo esto inflamado. Entonces me tengo que cuidar porque el doctor sí me dio medicamento como doble extra para poder, de alto rendimiento, para poder sanarme rápido, pero sí tengo que tener el cuidado de traerme quieta. ¿Cuántas semanitas o cuántos días estarás así? Pues mira, quince días me dijeron, pero ayer ustedes dieron que bailé, me valió. No es que me haya valido queso, es que simplemente de todas las cargadas que hacíamos, ninguna, la única que hacía, la primerita que hacía para acá, era la única que afectaba brazo y hombro. Pero de ahí en fuera, todas las demás no me lastimaban nada. Entonces me sentí con la capacidad de hacerlo y lo hice. Además, eso no pone en riesgo... No, 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 jamás voy a hacer cosas que no pueda hacer. Yo se lo dije a la productora, es más, le pedí a la productora que me dejara bailar porque no me querían dejar bailar. Pero la verdad a mí, esta vez sí me interesa mucho la competencia, me interesa llegar a la final, me interesa estar con Tony en la final. Si yo dejaba a Tony, yo salí el domingo a las diez de la noche del hospital, era imposible que Tony montara algo de las diez de la noche al otro día, a las seis de la mañana. Entonces la otra opción era bailar con la maestra Jenny, que lo hace espectacular, pero nos iban a bajar puntos. Y nosotros ahorita no podemos jugar con los puntos. Entonces creo que sí me arriesgué un poco, pero con todos los cuidados debidos. Oye, ¿ya lista para echarte unos buenos bailones ahorita? No, hombre, que voy a andar bailando nada más. Acto de presencia y sonrío, y sonrío, y como, y como. Pues ahorita a lo mejor un buen deshuence con potrito que anda por ahí. No, hombre, que voy a andar bailando, te lo juro. Lo que menos quiero es bailar, pero ahorita sí me tengo que cuidar y tengo que estar como calmadita. Si no, ya no hubiera como tacón dorado. Mira, mueve y mueve la colita así. Pero bien, bien, bien. Vas a bailar con los ojos. Voy a bailar, exacto. Voy a bailar y voy a ver. Nada más. Sí, ya comiste, ya probaste el rico pozole. No, ahorita, pues yo vengo a comer y a pasármela bien. Digo, la verdad, hemos hecho una bonita amistad entre todos y estar hoy presente con Violeta y Raúl que celebran esta boda importante, pues se nos hace bien bonito porque ya nos agarramos cariño, que es lo más precioso. No hay, te lo juro que no hay rivalidades entre nosotros, que es un cariño muy bonito y me da mucho gusto haber conocido personas como Violeta, como La Mane, como todos los demás, Potrito, que no tenía el gusto de conocerlo. Hasta ahorita lo conocí después tantos años. Y a todos los demás que los quiero mucho. O sea, yo me encariño con la gente bien rápido y sí les tengo una aprecio muy bonita. Además, ella hacía una reflexión del por qué decidió casarse. No sé si tú lo sepas. No, no. Que fue a raíz de que ella se enfermó de COVID, me parece, o que estuvo enferma y que a raíz de que le pedía que un familiar pues hiciera caso. Y ella decía, tengo familiares, pero mi esposo no, no estamos casados. Y dijo, por eso no voy a ser. Es que, ¿sabes qué? Creo que yo respeto mucho el matrimonio, aunque quizás no me case nunca. Creo que sí existen parejas que son muy bonitas y que se van a amar toda la vida. Yo creo que Violeta y Raúl son ese tipo de parejas que van a estar siempre. Y los he visto, los he tratado. Y no sabes qué bonito verlos. A los dos se entienden a la perfección. No tienen celos. Y si los tienen, se los reservan. O sea, es una de las parejas muy bonitas que he conocido yo. Por eso está la noche, porque mañana se toca la friega. No, mañana me toca bailar. El viernes probablemente y esperemos salvarnos. Se va a ser en vivo. No, que va a andar en vivo. No, déjame, porto bien. Yo sí me porto bien. Pura agüita de Jamaica. Pura agüita de Jamaica, nada más. A ver qué tomamos, pero tomamos consejos de alguien. O chupo. O chupo o tomo una. Muchas gracias. Si, no tengo un amigo.